Hola a todos pequeños Rowlings Muchas veces me habéis preguntado en los comentarios de los vídeos que como hago para en algunos meses, no en todos poder leer tantos libros por eso os quiero traer hoy este vídeo que he hecho de como leer más rápido antes que empezar quiero decir dos cosas muy muy rápidas para que no haya confusiones con respecto a este vídeo la primera de todas es que partimos de la base de que vamos a leer el libro completo es decir, no vamos a saltarnos ni líneas, ni párrafos, ni páginas, ni capítulos, nada vamos a hacerlo bien porque en teoría se supone que cuando leemos queremos leerlo todo y lo segundo es que aunque puede servir muchas veces tanto como para leer, como por ejemplo para estudiar y avanzar más rápido yo no os aconsejo que lo utilicéis siempre cada vez que leéis porque al final sí que se nota que no estás tan concentrado en algunas ocasiones y que no te acabas enterando tanto de la historia lo que quiero decir es que eso, vamos a leer todo el libro y también utilizarlo cuando realmente tengamos menos tiempo pero queramos leer y una vez dicho esto os voy a traer 7 consejos que a mí se me han ocurrido para leer más rápido y que yo los hago y que me funcionan cada persona es un mundo pero a mí me van bien y los quiero compartir con vosotros primer truco leer varios libros a la vez sé que muchos de vosotros os echáis las manos a la cabeza cuando os digo que igual estoy leyendo 4 libros en el mismo momento esto no quiere decir que por ejemplo en una hora lea 15 minutos de cada uno sino que según como me encuentro en ese momento elijo una de las lecturas que tengo empezadas me sirve sobre todo por si acaso me atasco en uno no seguir como obligándome a leer porque parece que obligarse hace como que leas más despacio sino que así puedo cambiar a otro y seguir dinámicamente hasta que luego ya diga bueno pues ahora que ya he terminado este otro ya voy a ir a por el anterior no sé, es algo que a mí me funciona mucho y la verdad leyendo varios libros a la vez se avanza más rápido aunque parezca que no yo más o menos os recomiendo que os leáis dos, tres a la vez consejo número dos y para mí uno de los más importantes de verdad y es elegir la lectura en función del momento en el que te encuentres si estás en verano yo que te aprovecharía para leer tochos gordos que no tienes tiempo durante el curso si estás en exámenes elige libros o que sean más finitos o que sean más dinámicos o que pasen más cosas que te enganchen que no sea algo que tengas que estar tan concentrado que parece que sigues estudiando y la clave también, os la voy a decir, es elegir libros que sabes que te van a gustar seguro a ver, uno nunca está seguro 100% pero a veces ya sabes que un libro es muy probable que te vaya a gustar a veces tienes dudas, a veces no lo ves muy claro pero no sé, a mí por lo menos me pasa yo sé que un libro por ejemplo de Rick Riordan me va a gustar pues entonces en épocas de exámenes puedo aprovechar para elegir uno de esos tercer consejo que está muy relacionado con los que he dicho antes y es mezclar libros más ligeros con libros más pesados a veces es verdad que da mucha pereza empezar libros gordos y eso está relacionado con lo que os decía de leer varios a la vez si mientras te estás leyendo un libro bastante gordo te lees dos o tres que son más finitos se te va a hacer mucho más llevadero y así vas a poder leer esos libros gordos que parece que siempre vas dejando para cuando tengas tiempo pero en realidad nunca tienes tiempo el consejo número 4 para mí es el mejor y de los que más funcionan y es leer lo que te apetezca en ese momento quiero decir yo entiendo que todo el mundo lee porque le apetece quitando pues libros que te mandan en el colegio igual no quieres o cosas así vale pero partimos de la base de que sí bueno pero siempre tienes como un libro que te apetece más que dices si me van a elegir entre estos cinco cojo este el primero de todos bueno pues haz eso porque al fin y al cabo para leer hay que querer leer y cuanto más quieras leer pues yo creo que más vas a leer más rápido y cogerlo con más ganas y por eso también vas a dedicar más tiempo a ello el quinto consejo es uno que yo hago siempre y me funciona súper bien y me motiva un montón para leer cada vez que cierro un libro porque ya he terminado de leerlo o porque voy a hacer una pausa o lo que sea siempre 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 voy a la aplicación de Goodreads y apunto el progreso es decir en la página que me he quedado o si lo he terminado pues lo marco como leído y lo puntúo yo cogí hace mucho tiempo la costumbre de registrar mis progresos conforme voy leyendo un libro aunque solamente haya avanzado 30 páginas y la verdad es que me funciona y bastante bien el consejo número 6 es algo que es bastante obvio pero que a veces no hacemos en el día a día y es intentar dedicarle a la lectura un número determinado de minutos o de horas según la disponibilidad de cada uno y siempre intentar hacerlo en un mismo momento del día es que no me salía la palabra por ejemplo yo sé que muchísima gente antes de dormir dedica como media hora 45 minutos a leer bueno pues si haces eso intenta hacerlo siempre intenta como crear un hábito porque es mucho más sencillo y además cuanto más tiempo dediques a leer obviamente pues más vas a leer eso está claro y en último lugar el séptimo consejo que os quiero dar es un poco más técnico en algunos aspectos son ya cosas que hay que ejercitar me refiero a eliminar malas costumbres que solemos tener como son por ejemplo leer con el móvil al lado que puede estar bien por ejemplo si estás comentando el libro pero normalmente no estamos comentando el libro sino estamos pendientes de los cotillos que nos cuentan o de lo que pasa o de twitter o de si no sé quién sube vídeo lo digo porque yo lo hago o sea esto a mí aún me queda trabajar en ello evitar leer cuando estás nervioso en serio este consejo un día me lo dieron y yo vi la luz es verdad que cuando estás nervioso no lees nada o si lees el problema es que no te enteras bien y al final tienes que acabar volviéndolo a leer por lo tanto no avanzas en la lectura y otra cosa que yo no sabía yo no lo hago pero es verdad que hay gente que lo hace y es la siguiente cuando tú estás leyendo tú estás leyendo en plan mentalmente no en voz alta pero estás como siguiendo con la boca las palabras en plan así vale pues ese gesto retrasa muchísimo de verdad porque es mucho más rápido tu cerebro procesando toda la información que estás leyendo que tu boca pronunciando todas las palabras en silencio así que si quieres leer más rápido y tienes esa costumbre va a haber que dejarla al igual que leer en voz alta eso también retrasa bastante pero entiendo que hay mucha gente que le gusta es verdad y bueno básicamente esos son mis trucos para leer más rápido que utilizo como os he dicho cuando quizás necesito leer en menos tiempo porque estoy en época de exámenes porque sé que no voy a poder dedicarle tanto tiempo como querría espero que os sirva si los necesitáis en algún punto y si tenéis alguno más que añadir que creáis que me puede ayudar a mí o que puede ayudar a la gente que vea los comentarios por favor no dudéis en dejarlo abajo porque os lo agradeceré un montón y así nos ayudamos entre todos para estas situaciones que a veces pues puede ser necesario y nada yo os mando un beso muy fuerte espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo jueves adiós